Impresionante señores, el ritmo de Miguel Indurain, ahí está enfundado en la malla rosa, moviendo un desarrollo espléndido, cuando Kiapuchi se acerca, un Kiapuchi que cedía tiempo ya 33 segundos con relación a Indurain, un Kiapuchi que va a rebajar el crono de Ortegón, ojo al gitano que viene lanzado, ya entró en la pomada la lucha por la etapa, Kiapuchi va a marcar el mejor crono, ahí está, Kiapuchi poderoso, 50-41, 50-41, ha rebajado en 12 segundos Claudio Kiapuchi, el crono de Julio César Ortegón, magnífico, bravo, el baresino, corredor con temperamento donde los haya, ha hecho un final espléndido, intentan agobiarle en la misma recta de llegada, y Kiapuchi dice que lo que quiere es líquido elemento, recuperar con urgencia, encontrar oxígeno después de ese tremendo esfuerzo de 38 kilómetros, mejor crono, provisional, Claudio Kiapuchi. Pero atención que al paso por el Inter Giro, estamos a la espera porque no se ha dado referencia de Kiocholi, pero se daba 37-04, mejor tiempo para de las Cuevas, acaban de dar referencia para el francés Betón, 37-04, el mismo crono que Armand de las Cuevas, no tenemos referencia del paso de Kiocholi. Atención a Indurain con las dos ruedas al final de bastones, haciendo ese esfuerzo, un Miguel Indurain que ha andado descomunal, impresionante en los primeros 17 kilómetros. Vamos a ver si Indurain no pierde fuerza, es desde luego un verdadero potro impresionante encima de la bicicleta, haciendo un esfuerzo terrible en un tramo duro, es muy duro la controla, muy dura, y cuanto más dura sea, es más favorable para el Navarro, ese Navarro que está ya dejando la impronta de su enorme poderío físico en el Giro de Italia, y cómo le sienta el rosa a Miguel Indurain, como el amarillo, espectacular, hay luz en todo su poderío y esplendor en el recorrido Miguel Indurain, cuando está aproximándose al paso por el Inter Giro, Miguel Indurain en el kilómetro 26 de carrera Nanjari, acaba de pasar Miguel Indurain el paso por el Inter Giro. 36 minutos, 39 segundos, 36, 39, acaba de fundir, acaba de barrer los cronos de sus antecesores, Miguel Indurain, auténtico emperador en la crono, que va a finalizar en San Sepulcro, acaba de pulverizar el crono, en el Inter Giro kilómetro 26 de etapa, 36 minutos, 39 segundos. 36, 39, son 43 segundos de diferencia, Claudio Chiappucci, se sigue manteniendo enorme, Miguel Indurain a 12 kilómetros por la línea de meta, le había tomado en el kilómetro 17, 34 segundos al Chiapa, y ahora en el kilómetro 26, 43 segundos, de un formidable Miguel Indurain. Seguimos pendientes de la etapa, seguimos controlando la carrera, Indurain está haciendo añicos en el kilómetro 26, el mejor registro que ya había marcado Claudio Chiappucci, ojo, no era Chiappucci el mejor tiempo, en ese punto, era de las cuevas, y con de las cuevas lo dan Besó, y es que estos hombres están haciendo una etapa espléndida, pero Miguel Indurain, ha rebajado en 25 segundos el crono de las cuevas y de Besó, no olvidemos, no olvidemos, que estamos en una etapa donde lo que importa, más que el triunfo que parece que no se le va a escapar a Miguel Indurain, es la diferencia que les pueda tomar a sus más directos rivales, Indurain está esplendoroso, en el kilómetro 17 recordamos, la diferencia sobre Chiappucci era de 34 segundos, sobre Chiocholi de 58, Chiocholi parece perdido, Chiappucci ha perdido también 43 segundos con relación a Indurain, en el kilómetro 26 de carrera, Chiappucci ha entrado como un bólido, ha marcado en la línea de meta el mejor registro, recuerden, 50 minutos 41 segundos, con 12 segundos menos, que el Julio César Ortegón, el colombiano que ha vuelto a sorprender, e Indurain va acoplado de forma espectacular, soldado a esa máquina, es una verdadera maravilla haber rodado al Navarro, va crecido, ojo que después del esfuerzo notable, ¿qué ha tenido que hacer en el tramo más complicado? Ahora Miguel Indurain en el plano con el 54 y el 12 está volando, qué forma de andar la de Miguelón, el líder, la malla rosa del Giro de Italia, está impresionante, está haciendo un recorrido portentoso Miguel Indurain, atención Armand de las Cuevas, que acaba de doblar a Maximiliano Lely, qué festival del equipo van esto, qué poderío el de este francés espigado, enorme rodador, el campeón de Francia Armand de las Cuevas, que puede batir, que va a batir el crono de Chiappucci, qué forma de andar también la del campeón francés, Armand de las Cuevas ya venía marcando mejor crono, ahí va a entrar en línea de meta, 54, Dios mío, qué festival, qué éxito tan impresionante, qué actuación tan rutilante la de Armand de las Cuevas, el corredor francés que milita en el Banesto, acaba de tirar por el suelo el crono de Claudio Chiappucci, 50-04, ha rebajado en 37 segundos el crono del Chiappa, y no olvidemos que venía Indurain en el kilómetro 26, rebajando en 25 segundos el crono de su compañero de equipo Armand de las Cuevas, y estoy viendo a Indurain volar, eso no es andar, ahí en el plano, con el desarrollo al máximo, perfectamente acoplado, a Miguel Indurain se le queda pequeña la carretera, están dando como un verdadero tiro, vamos a ver si las fuerzas no le abandonan hasta el final, porque hoy el gran Miguel Indurain, puede acestar un golpe de gracia espectacular al Giro de Italia, un Miguel Indurain que ha ido arrasando desde el comienzo, que podía tener un cierto temor a que sus adversarios, en la subida al balico de Iseguia, pudieran recortarle alguna diferencia, les ha dado un golpe de mano soberbio, ya lo decíamos al principio, para un hombre que anda contra el crono, que puede lucir una condición tan esplendorosa, como la del hombre de Villaba, cuanto más duro sea el recorrido mejor, no valen escaladores, no valen llaneadores, no vale gente que descienda, hacen falta condiciones para dominar el desarrollo, para saber acoplarse a la máquina, refuerzo y esfuerzo físico para aguantar, el tremendo, la exigencia tremenda que tiene este recorrido, entre Arezzo y Sansepolcro, con 38 kilómetros, y ahí está, impresionante Miguel Indurain, haciendo un recorrido asombroso, el crono de Miguel Indurain, está siendo magnífico, y naturalmente, todo eso hace presumir, que Miguel Indurain, no solo va a ganar la etapa, sino que además, les puede tomar más de un minuto, a sus más directos rivales. Estamos aquí con Armand de las Cuevas, decíamos que podía ser un auténtico festival, hoy en esta cronometrada del equipo Vanesto. Ha ido marcando los mejores cronos, el campeón francés que milita en el equipo Vanesto, y que esta mañana con Miguel Indurain, precisamente ha entrenado y hecho el recorrido. Armand, felicidades, un gran crono hoy. Un gran crono de Armand, y felicidades. Yo estoy muy contento de mi crono, y creo que Miguel va a hacer dos, así que va a consolidar su mayor rosa, y luego, diría que muestre mi valor en los cronos. Sí, sí, sí. Está muy contento de su crono hoy, y más contento porque piensa que va a ganar Miguel, y está demostrando su valor, entonces también está satisfecho por eso. Muy rápidamente, después del entrenamiento de esta mañana, todo está desarrollándose conforme a lo previsto. Todo se reguló como previo, después del entrenamiento de este mañana. ¿Tanto de Miguel como del Vista? A propósito de Miguel, y tú mismo. Sí, hemos reconocido el circuito hoy, y así que hemos elegido el braquet. Hemos reconocido el recorrido por la mañana, efectivamente con él, y hemos elegido buenos desarrollos también. Yo creo que ha sido importante. Felicidades. Felicidades. Gracias. Armand de las Cuevas, que está junto a Francis Lapargue, recuperando después del fenomenal esfuerzo, y seguimos a la espera de la llegada a esta línea de meta, de esta malleta rosa, que hoy se va a afianzar mucho más en la espalda de Miguel Indurain. Pues ojo que tengo nuevas referencias en ese kilómetro 26, en la volante, en el intergiro, impresionante la diferencia que estaba tomando Miguel Indurain. Les habíamos advertido ya de que había tomado, es que le han quitado 7 segundos de tiempo, se ha corregido su tiempo 36-39, y es 36-32, es decir, 7 segundos menos. Pero el trono de Kiocholi es 38-7, es decir, en el kilómetro 26, en el kilómetro 26, estaba sacándole un minuto 35 segundos a Kiocholi, y un minuto 25 segundos a Maximiliano Nelly, la media de Armand de las Cuevas, 50 kilómetros a la hora, 50 kilómetros a la hora para Armand de las Cuevas, y de las Cuevas que ha volado, que es el mejor crono, estaba a 12 kilómetros para la línea de meta, invirtiendo 32 segundos más que Miguel Indurain. Prodigioso, impresionante, corredor super, 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 5 estrellas, con Miguel Indurain. Ha destrozado todos los tiempos, a Kiocholi, a Kiocholi, incluso en el paso del kilómetro 17 de carrera, impresionante, fabuloso, a 4 kilómetros para meta, batiendo todos los registros, acaba de entrar ya en la recta final, un super, un super 5 estrellas, Miguel Indurain. 51-48, acaba de hacer Kiocholi, mal, mal, mal el Toscano, décimo en la etapa, Pepe, y 50-0-3, acaba de hacer eso. Claudio, un instante nada más, para la radio española, ¿qué piensas del crono, y qué piensas del desarrollo de la etapa? Yo pienso que hoy va bien, pero me, se sonaba, son contentos. Las cartas descubiertas hoy que da el gran derrotado es Kiocholi. Bueno, no sé por qué no es andado, pero... Sí, sí, ha marcado 51, ¿cuánto, Javier? Un minuto de más. Un minuto de más. Un minuto de más, pero no sé por qué. Yo, he tratado de usar el mezzo de mí mismo, sin controlar troppo los altos, porque, por lo menos, cada uno tiene la suya condición y debe aguilar a su suya. ¿En este momento, Claudio, el gran rival, sin duda, Miguel Indurain? Lo he siempre dicho, Indurain, pericolosísimo, porque es una fortuna que no, pero en salida, hay tiempo de todo, es bastó un día de ir en crisis y es definida. ¿Pero qué piensas? Que a partir de hoy, quizá va a ser un pulso, un duelo, Indurain-Ciapucci, Ciapucci-Indurain, queda el giro reducido a dos. Es posible, pero no es finita, porque también los altos pueden hacer el golpe de mano siempre, cada día. ¿En la montaña peligrosa, piensas que la decisión final está en los 66 kilómetros que van a terminar en Milano? No, yo pienso que no, pienso que decidirá en la montaña. ¿En la montaña se va a decidir el giro? Pero me sí. Es la impresión de un Claudio Ciapucci, que naturalmente es donde centra su gran chance, aunque nosotros pensamos que Miguel Indurain, por lo que está demostrando en el día de hoy, Javier difícilmente va a poder ser distanciado ni siquiera en el terreno propicio del italiano. Vamos a ver lo que ya llegará a la montaña y exhibirá Miguel sus mejores condiciones. Aquellas de las que está haciendo gala en este último kilómetro y medio para línea de meta. Miguel Indurain, nuestro súper en carrera, batiendo todos los registros. Pequeña rectificación al call, crono de Armand de las Cuevas, al promedio de Armand de las Cuevas era imposible, a 50 por hora que había comunicado la organización, son 45 kilómetros de media, lo que ha marcado Armand de las Cuevas, el mejor crono para el corredor francés del equipo cuando Miguel Indurain acaba de pasar la pancarta del último kilómetro para línea de meta. Ha levantado ligerísimamente el pie pero no va descompuesto en absoluto. Antes al contrario con un poderío tremendo. Miguel Indurain ya en las calles de San Sepolcro con la malla rosa. Un español después de 17 años luciendo el maillote de líder del Giro de Italia. Miguel Indurain que va a ganar la crono si no surge ninguna sorpresa porque Lorán Besó terminó segundo. El crono de Lorán Besó espléndido, 56, es decir, a dos segundos tan solo de Armand de las Cuevas cuando esperamos la llegada de Yvonne Le Danois que ha sido doblado. Atención a Miguel Indurain va a dejarlo en 49 y poco. Miguel Indurain por tentoso 500 metros cuando ha llegado el mejor crono 54. Miguel Indurain en rosa. Impresionante en las calles que se estrechan en San Sepolcro 300 metros por la línea de meta va a ganar con absoluta seguridad. Ahí está en el último tramo 200 metros Miguel Indurain 49-22 con 100 metros por la llegada 54 el crono de las Cuevas Miguel Indurain en el último esfuerzo entre meta ganó 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 49-32 Javier 49-32 impresionante 1-9 a Claudio Miguel como ayer nos decías tú mismo ya pensabas que esta era una etapa que te podía venir muy bien y así lo has podido demostrar ¿no? Bueno, sí era una etapa bueno, bien para mí del todo quizás ¿no? porque había pues dos puertos bueno, uno sobre todo que era se me atragantaba un poquillo que había cogido a bastante ritmo luego al final ha sido quizás lo que he pagado esa salida tan fuerte que he tenido pero no me encontró bien y toda la diferencia que metía a los rivales pues ha sido buena una diferencia que consolidas a Maglia Rosa de líder ahora llevas 44 segundos con respecto a Besol 50 con respecto a tu compañero de Las Cuevas que se ha colocado en la tercera posición pero has abierto ya agujeros importantes con respecto a hombres como Chiapucci 1-30 Giovanetti 2-0-4 y Kiocholi 2-28 queda mucho giro pero eso bueno te puede permitir así rodar un poco más tranquilo bueno, sí ahora voy ahí puede ser bueno y malo ¿no? bueno porque quizás lo sean todos los rivales estos que tienen que atacar y malo porque pues eso te dejan toda la responsabilidad queda mucho giro todavía el final es muy duro en todos estos esfuerzos que ha gastado al principio se puede pagar pero bueno es llevar ventaja y vamos a intentar mantener esa ventaja pues lo máximo que podamos no te voy a decir tú has comentado que el final de este giro es muy duro la última semana de este giro de Italia es muy dura y aquí hay hombres como Chiapucci como Kiocholi que se juegan muchas cosas en este giro de Italia que evidentemente te van a hacer trabajar muy duro Don Miguel está preparado para trabajar tan duro como va a ser necesario o se puede pensar en el tour se puede perder un poco esa concentración en el giro de Italia No, yo voy a intentar mantener esa diferencia quizás no esté lo veremos los días que viene no esté tan preparado físicamente como para aguantar pues día a día esa dureza es aún quizá un poquito pronto para mí pero voy cada día un poco mejor es el tiempo que me acompaña a ver cómo se rueda aquí en Italia y el final es lo que va a contar este giro ahora quedan unos días que iremos sufriendo ritmo nosotros a intentar defender con Armand de las Codas también que lo tenemos ahí muy bien colocado que puede ser un hombre muy decisivo de cara pues si hay ataques el que se meta y pueda controlar pues a todos los demás ataques y yo me lo he hecho más tranquilo Ahora sí, yo creo que hay que destacar la actuación que está llevando tu equipo, ¿no? Ayer supo luchar para que tú pudieras intentar conseguir yo creo que quizá trabajaron más para que hoy se pudiera conseguir esa magra rosa pero bueno llegó con un día de anticipación y hoy Armand ha demostrado que es un corredor joven que también sigue progresando como siempre nos había dicho José Miguel Sí, es un chaval muy valiente un chaval que que poco a poco empezó muy joven se va sentando en la categoría profesional hace muy buenas cosas pero otros días tiene quizá un poquito malo le falta esa regularidad que la va consiguiendo y es un hombre importante para el equipo el equipo está trabajando bien ayer nos tocó trabajar cogimos la maglia y eso pues siempre da mucha moral Y eso va a seguir tocando ya para acabar Miguel el viernes tenemos esa primera esa primera atrapa de montaña no es un final en alto pero puede ser un buen test ¿no? para ver cómo está la gente cómo está aquí Apuchi cómo está aquí Ocholy cómo estás tú mismo Sí, va a ser un poco una regalidad a ver cómo está la montaña a ver qué ganas tienen la gente escaladora de atacar yo creo que tendrán bastante porque hasta ahora han sido etapas llenas y la primera montaña suele ser difícil a ver cómo sientan las piernas después de mover tanto desarrollo pero eso estamos andando bien y lo que interesa es intentar mantener día a día esta maglia muchas gracias Miguel y felicidades por esa victoria de etapa y por haber podido mantener esa maglia rosa de líder que consiguió ayer de manera tan brillante en la etapa que finalizó en la localidad de Arezzo una victoria de etapa primera para Miguel Indurain en el Giro de Italia y una etapa que hay que valorar de manera muy importante porque además es la primera participación